Lo mostrábamos hace unos minutos, cuatro ingenieros de la Universidad de Alicante han ido a un dispositivo que permite circular sin conductor. A diferencia del coche de Google, este robot tiene un menor coste. Y se adapta tanto a vehículos convencionales como industriales. Además, reconoce el entorno por el que circula, sorteando objetos y personas. No es ciencia ficción. Este carrito de golf circula sin conductor gracias a un dispositivo ideado por cuatro ingenieros de la Universidad de Alicante. Con un sensor, unos motores, unos actuadores y un software, prácticamente cualquier vehículo de transporte actual podría convertirse en un vehículo autónomo. Esa es la diferencia esencial con el coche de Google. Y es que este robot es capaz de adaptarse a cualquier vehículo. Además, responde perfectamente a las órdenes que se le envían. Por ejemplo, se podría dar órdenes desde un ordenador, poniéndole con el ratón, diciéndole que desplace carga desde un sitio hasta otro, o mueva una persona de un sitio hasta otro, o bien un operario podría perfectamente conducirlo en forma manual para indicarle hacia dónde tiene que ir y luego decirle que ahora vaya solo a hacer esa operación. Los vehículos habitualmente se les fijan las trayectorias ya que no se pueden modificar. Y aquí, como vemos, si ahora nos volvemos a poner delante de él, volver a esquivarnos. Esta facilidad de reconocer el entorno es fruto de ocho años de investigación. Un dispositivo de altas prestaciones listo para entrar en el mercado y con tecnología 100% española. Un dispositivo de altas prestaciones.